El momento de un personaje mío en una partida de rol que más orgullo me haya dado. Definitivamente cuando tenía como 18 años era una época muy muy turbia de mi vida. Digamos que no tuve una adolescencia muy feliz, siempre estuve bajo autoestima, no me quería, era muy tímido, mi peinado era una mierda, bla 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 bla. Pero en resumen, en esa época estaba jugando la primera mesa de rol que tuve, que era la de Vampiro de Oscura, que mi narrador era Gusti Gustavo. Te saludo, ojalá estés viendo este video. Si es así espero darte buenos recuerdos. Y en una sesión, yo era un Ventron, que se llamaba Arcadio. Al comienzo era un Ventron que la verdad es que lo hice mal, porque los Ventros de Nada Oscura son como templarios, y yo lo hice más bien pensando en los Ventros de edad actual, que son como empresarios estafadores, empresarios de arcas, ambiciosos de poder. Lo cual se puede interpretar de varias maneras, pero yo lo había hecho así, y fue medio extraño. En todas las sesiones de Vampiro, sentía que me equivoqué. Paradójicamente terminé siendo uno de los vampiros más poderosos, y uno de los dos que sobrevivieron todas las mesas, porque la mayoría de los otros se murieron en el camino. Y en una de estas sesiones, había pasado que teníamos que negociar debajo de las alcantarillas de Roma, si mal no me acuerdo. Estas alcantarillas tenían una especie de parte central, que era un cilindro gigante de la muerte. Era un cilindro con donde los costados estaban llenos de espinas. Cilindro me refiero a una habitación de forma cilíndrica, una habitación enorme, tipo... Creo que era como 40 metros... El círculo habrán sido 40 metros de diámetro. Era una habitación trampa, casi como una especie de arena de batalla, porque al final lo fue. Y teníamos que hablarle al líder de los Nosferatu, ahí abajo, que teníamos que, digamos, intercambiar un favor para nuestro NPC guía, que era el señor Lynch, que era un simiche. Y este simiche, para, digamos, conseguir, creo que era sangre inmortal que nos dejó caminar por el día, o alguna cosa así, no me acuerdo. Le había intercambiado su bull de guerra. No me acuerdo cómo se pronunciaba esa mierda. Viserazca... Algo así, palabras de simiche raras. Y lo había intercambiado a cambio de esta sangre inmortal. Y ahora el señor Lynch nos había... No, no nos había pedido. Básicamente nos mandó a la fuerza a ir y bajar y obtenerlo de vuelta a su criatura de guerra, a su bull de guerra, porque, digamos, que nosotros... Digamos, la situación quedó así porque nos habíamos mandado un montón de cagadas, que tal vez algún día les voy a contar esas historias. Hoy no. De hecho, también, si quieren, la historia de cómo fue mi primera mesa de rol que yo dirigí, que fue la otra de Vampiro con Amalgama, por favor, diómelo y lo voy a contar eventualmente. Pero el tema es que nos teníamos que ir abajo a negociarlo, que sabíamos que ni un pedo nos iba a dar las cosas sin que lo matemos o, digamos, lo comenzamos de una manera muy extraña. Pero lo que pasó es que estábamos en ese círculo, estábamos rodeados de Noferatu. Veíamos a sólo dos, tres, pero sabíamos que habían 20 más con obfuscación alrededor de nosotros y veíamos al líder de ellos, sosteniendo con una cadena mágica, supongo, llena de runas, a esta criatura enorme que era el bull de guerra. Y... Ah, no, era un ayudante el que lo estaba sosteniendo. Y empezamos a hablar y yo, como Ventrud, a veces me esforzaba a tratar de ser el líder en el grupo. Y me costaba mucho porque era muy tímido en esa época. Bueno, no tenía esa actitud ni esa capacidad de interpretar algo tan así. Pero creo que eso me ayudó a mí como persona en el fondo a ser más asertivo. Así que, bueno, estaba este tipo sosteniendo la cadena mientras nos estábamos negociando y básicamente nos estaba amenazando este Noferatu, el líder. Y en un momento decido que ya terminó la negociación y uso de disciplina de dominación para que suelte la cadena. Su compañero. Y tenía una dificultad altísima. Creo que tenía dificultad nueve. Y yo siempre tuve mala suerte. Pero tiré los dados y la diosa de la suerte me sonrió. Tuve más éxitos. El tipo lo soltó. El bull de guerra supo qué hacer. Se puso loco y mató a todos los Noferatu. Bah, no mató a todos los Noferatu, pero hizo una masacre. Historia larga, hecha, corta. La batalla fue un éxito debido a mi acción. A la... Historia larga, hecha, corta. La batalla fue exitosa debido a que yo al soltar al bull de guerra hizo la mitad o la mitad más la otra mitad de todo el trabajo. Hizo todo el trabajo por nosotros. Nosotros nos habramos enfrentado solo a cinco Noferatus o alguna cantidad así porque el bicho era un... Era una bestia. Literalmente. Me sentí súper orgulloso de esa acción porque, como dije, era súper tímido y me costaba mucho animarme a hacer esas cosas. Incluso el rol me animaba a tomar riesgos. Uno piensa que da igual porque es un juego, pero capaz que tenía un sentido de timidez o vergüenza o miedo a fracasar. Y el hacer eso fue como lanzarme a la pileta y ver qué pasaba. Y me jugué bien. Me sentí súper orgulloso y aún el día de hoy me acuerdo de esa acción a pesar de que en la gran imagen de las cosas era sin significante. Espero que te haya gustado esta anécdota, visitante. Espero leerlas de ustedes. Por favor, únanse a la iniciativa RPG a Day. Vamos a seguir haciendo estos videos día por día en este mes de agosto. Me despido y nos vemos pronto. Que la diosa de la suerte le sonríe a tus dados como me sonrió a mí.